Hola y bienvenido. PHP 8.4 fue liberado el 21 de noviembre de 2024, justo ahora hace una semana. Y en esta entrada, que te voy a juntar en la descripción del vídeo, vas a tener las principales novedades, características que aparecen en esta nueva versión y que sin duda son muy interesantes y que tienes que conocer si te dedicas al mundo de la programación con PHP. Antes de continuar y de entrar al tema que nos interesa, simplemente para informarte, estamos de Black Friday en la plataforma hasta el día 30, así que durante dos días más habrá un 40% de descuento en todos los planes. Vamos sacando cursos, por lo menos un par de cursos cada mes y este último mes hemos publicado tres nuevos cursos que son súper interesantes relacionados con el mundo del Aravel y de VIEW. Dicho esto, vamos a ver estas novedades tan interesantes que trae esta nueva versión de PHP 8.4. La primera de ellas es Hooks para Propiedades. Esto lo podemos conocer en inglés como Property Hooks. En el canal de YouTube, hace ya algún tiempo, publiqué un vídeo explicando esto. Estaba en una fase muy reciente, una fase alfa seguramente, y ya expliqué de qué iba a tratar y hay un vídeo donde vemos un ejemplo. Pero aquí también lo podemos ver ya funcionando en la nueva versión de PHP 8.4. Básicamente, si vemos el ejemplo, lo entenderemos muy rápidamente. Imagina que tenemos una clase Product y tenemos una clase Carview Model. Esto sería un carrito y esto sería un producto que se utiliza en el carrito. Lo que podemos hacer en PHP 8.4 es definir propiedades de la clase, pero con un getter directamente, con esta sintaxis, pero también podemos definir un setter. Es decir, podemos definir las propiedades de la clase y directamente definir los getters y los setters. Esto en versiones anteriores no se podía hacer. Si queríamos hacer algo parecido, teníamos que definir la propiedad, teníamos que definir el getter y teníamos que definir el setter. Es decir, propiedad y un par de métodos. Ahora lo podemos hacer todo de una vez y lo bueno de esto es que a nivel de lectura de nuestra aplicación y de calidad de código, lo vamos a poder tener todo más agrupado y no tan esparcido como pasa con los getters y con los setters. Además de que muchas veces tenemos también código muy repetido y que al final hace que nuestras clases se hagan un poco más grandes de lo que deberían ser. Aquí lo que vamos a poder hacer es directamente el mismo funcionamiento, pero definiéndolo a nivel de propiedad. Como pueden ver, la propiedad total price es un flotante que simplemente utiliza la función reduce para obtener la información y hace el cálculo de la suma del precio de todos los productos que hay en el carrito. Algo sencillo. Y luego por otro lado tenemos el producto, que es una propiedad de ámbito público de tipo product, que tiene un getter para obtener el producto y tiene un setter donde le podemos pasar un producto y añade un nuevo producto al carrito. Bien, algo muy sencillo, pero que funciona muy bien. Este sería el ejemplo, crear la estancia del carro, añadir un producto, añadir otro producto y obtener el precio total. Así que de una forma sencilla vamos a poder trabajar con getters y con setters directamente haciendo uso de Property Hooks en PHP 8.4. Otra novedad muy interesante es esta de aquí, visibilidad asimétrica. Esto es muy fácil de entender. Imagínate que tenemos esta clase, una clase PageStats, donde lo que queremos hacer es tener un contador de visitas para nuestro sitio web. Bueno, podemos definir una propiedad de ámbito público de lectura y de ámbito privado de escritura para el set. En este caso, lo que nos va a permitir esta propiedad es que pueda ser leída y también escrita dentro de la clase, pero fuera de la clase solo se va a poder leer, no se va a poder gestionar, no se va a poder manipular, bien, no se va a poder escribir en ella. Así que, de una forma muy sencilla, podemos definir propiedades de ámbito público para lectura y de ámbito privado para escritura. Algo que puede ir muy bien, por ejemplo, para este tipo de situaciones. Esto básicamente lo que nos ahorraría sería tener que definir un getter para poder acceder a esta información, porque si no la tendríamos que hacer privada, escribir un getter, escribir un setter y poder acceder al getter y al setter. De esta forma, podemos acceder a la propiedad solo para leerla desde fuera, pero no la vamos a poder escribir. Si seguimos bajando, veremos que también aparece un nuevo atributo, deprecated. Este nuevo atributo lo que nos va a permitir es algo muy sencillo. En lugar de tener que hacer como hacemos anteriormente, que es utilizar bloques de código de comentarios de PHP para poder definir que hay una depreciación, Lo que podemos hacer ahora directamente en esta nueva versión será utilizar este atributo, deprecated, diciéndole el mensaje y desde qué versión. Y con esto, lo que vamos a poder hacer es utilizar este atributo para poder deprecar, como podemos ver aquí, justamente aquí, permite marcar funciones, métodos y constantes de clase como obsoletos de manera nativa. Bien, entonces lo vamos a poder aplicar contra funciones, métodos y constantes de clase. Bien, es importante tener claro este concepto porque de momento va a servir para esto, ¿sí? Así que si tenemos que hacer la depredación de algo, lo vamos a poder hacer directamente con el atributo, con el nuevo atributo de deprecated. Si seguimos bajando, veremos que algo que ya se hacía necesario, no tenemos que utilizar los paréntesis para poder crear una instancia y llamar a un método. Esto siempre ha sido así en PHP. Anteriormente, pues teníamos que hacer así, ¿no? Abrimos paréntesis, creamos la instancia, aquí me he colado porque esto tendría que ir fuera, y aquí hacemos el high, ¿no? Pues ahora lo que podemos hacer directamente es crear la instancia y hacer aquí el high. Y automáticamente va a funcionar sin tener que envolver la instancia entre paréntesis. Aparecen también una serie de funciones nuevas para el trabajo con Arrays, ArrayFind, ArrayFindKey, Any, All. Bien, aquí tienes todos los ejemplos de lo que hace cada una de ellas para que entiendas rápidamente para qué sirven. Son muy intuitivas y, bueno, las podríamos desarrollar nosotros, pero si ya vienen de forma nativa con PHP, mucho mejor porque todo eso nos lo vamos a ahorrar. Otra mejora también muy interesante son nuevas clases de Doom con soporte para HTML5. Hace poco publicamos un curso, este mes pasado, bueno, este mes, en noviembre, publicamos un curso en la plataforma para hacer web scrapping con Laravel, que básicamente es desarrollar un pequeño comparador de precios scrappeando sitios web para poder obtener los precios de diferentes sitios. Y lo hemos tenido que hacer, pues como puedes ver aquí, utilizando DOMDocument y DOMXPAD. Sí, porque es la forma que había en ese momento para poder hacerlo. Pero ahora en PHP 8.4 tenemos esto nuevo, HTMLDocument, y tenemos el método CreateFromString y también CreateFromFile. Bien, estos nuevos métodos son muy interesantes porque nos ahorran tener que trabajar con XPAD, que es algo que realmente no es sencillo, hay que conocerlo. Hoy en día, por suerte, como comento en este curso, con la ayuda de XGPT, por ejemplo, podemos decirle que queremos utilizar XPAD y que tenemos una clase en un determinado lodo y seguramente nos va a dar todo el pad si no lo queremos aprender o tenemos alguna duda. Con esta nueva funcionalidad de PHP 8.4, esto se convierte en algo tremendamente sencillo. Fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos un HTML, donde luego lo que hacemos es cargar un nodo por el query selector, main, article, last, shield, que es el último elemento, y aquí vamos a buscar una clase que contenga feature, que sería esta de aquí, ¿sí? Y podemos obtener este elemento. Así que de una forma muy sencilla vamos a poder aplicar WebScrapping, en este caso sin tener que utilizar DOMDocument y DOMXPAD, como hacíamos anteriormente, y utilizando simplemente DOMHTMLDocument. Todavía hay cosas más interesantes, bueno, bastante interesantes en la novedad de PHP 8.4, pero esta entrada la he querido dejar aquí. De todas formas, te voy a dejar el enlace a la documentación de PHP 8.4 para que la puedas ver, para que puedas ver todas las novedades que aparecen en esta nueva versión. Y como te decía, también aquí vas a tener los enlaces a cada una de las versiones, a la 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, y si te interesa aprender a trabajar con PHP 8, tienes la ruta de PHP 8, donde tenemos una serie de cursos donde explicamos desde cero y paso a paso cómo aprender a trabajar con PHP 8 para entornos de desarrollo profesional, para entornos laborales. Así que nada, espero que te haya parecido interesante esta entrada, que te haya gustado, que te gusten las novedades que vienen en esta nueva versión de PHP 8, y nada, gracias por tu tiempo, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.